Yo quisiera que alguien me diga, ¿a quién diablo se le ocurrió eso de Cristian Bolaños en Liga Deportiva La Juelense? O sea, estamos tratando de hacer una nueva generación de jugadores y nos quieren meter algunos ahí en Twitter a un jugador que, número uno, ya no es titular en el equipo en el que está, número dos, ya tiene 38 años y número tres, ¿de veras creen que tiene sitio en el equipo? Mañana si Dios quiere vamos a hablar más a profundidad sobre este asunto porque yo no sé, hay cada estupidez que uno ve en redes sociales que uno entiende a ciertos aficionados a este equipo.